El día de hoy te presentamos el minicargador Bobcat, que gracias a su diseño compacto y su fuerza es ideal para proyectos que requieran mayor maniobrabilidad. Al subir al minicargador siempre se debe mirar de frente a la máquina y utilizar las agarraderas y escaleras para ingresar al equipo, manteniendo siempre un soporte de tres puntos. Al ingresar debemos bajar la barra del asiento, ajustar y colocar el cinturón de seguridad. Dentro de cabina se encuentra un botón de seguridad, BITS, que se activa estando sentados, con la barra de seguridad abajo y el motor en marcha. Este botón activa las funciones de elevación, inclinación, marcha hacia adelante y marcha hacia atrás. En la parte derecha del minicargador se encuentran los mandos de manejo, varían según el modelo, estos mandos son estándar. Son dos palancas las cuales controlan la marcha y dirección. También contamos con un joystick que controla el movimiento hacia adelante y hacia atrás y con un movimiento horizontal acciona las funciones de balde y brazo. También al costado del equipo se cuenta con luces de emergencia las cuales son para alumbrado en manejo de oscuridad. La capacidad de pala o cuchara es de tres metros cúbicos. No sobrecargar la máquina ya que puede ocasionar accidentes. Asegúrese que el implemento esté conectado apropiadamente a la máquina antes de maniobrar cargas. Para manejar el implemento. No choque el cucharón con la carga, se debe hacer poco a poco para tener pleno control de los mandos de dirección, se debe llevar la carga siempre lo más cerca al piso posible para mayor estabilidad y seguridad. Además se tiene una alarma de retroceso que suena al llevar el equipo en reversa. Para bajar del equipo. Siempre se deben tener los implementos o cucharón abajo, se debe parar el motor y retirar la llave para poder descender de la máquina. Eso es todo por este vídeo, no olvides ingresar a nuestra página lugon.com.mx